Cumbia y el sabor de Mike Rodríguez Jr. NK8, la sonora, el amor, el amor no engaña Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te subió en el ojo Diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y vuelves por él Es el amor que cruel y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor que no se escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Cumbia, cumbia, cumbia Con sentimiento Mike Rodríguez Jr. NK8 La sonora Pepe Cansada Cumbia Cumbia Tú sufres en vano Él no te merece Él no te merece Se ha ido con ella y te dejó así Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y vuelves por él Es el amor Es el amor Que cruel y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Y es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Cumbia Para todos los bailadores de México Cumbia Es el amor Que cruel y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Aún sigo aquí Cumbia 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 Cumbia